Talía No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Ok, a las cinco nos besamos Y a las siete te acosté Y si mal no recuerdo hasta la ropa te quité ¿Qué fue? No me hagas caritas, yo no sé qué fue Si hasta te desperté con un café Ni tú ni yo somos santos Menos tomando guaros Se mete entre las venas La música que suena, no hay nada que nos pena No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Baby escúchame Lo que sea que hice no me acuerdo bien No hay explicaciones Quiero que me perdones No lo vuelvo a hacer Ya Aunque no es mi culpa si tú me regañas No hay hombre que no tenga sus mañas Pero a quién engañas No han pasado dos horas y tú ya me extrañas No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Baby la embarré, baby la embarré contigo Baby la cagué porque estaba confidido Baby la embarré, baby la embarré contigo Baby la embarré, baby la embarré contigo Yo te conocí a las cuatro, a las cuatro, a las cuatro Ayer me besas y no podías parar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise amar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila ma', no pasa na', enloqueciste pero maná' Pedías al Cristo que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila ma', no pasa na', conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de cosas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Y esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las botellas que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Yeah Yeah Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy Maluma baby Oh no Rude boy Que viene el TG Y chanel ganeo Rude boy Un lene Atlantic music Kyo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borroca ser Nah No se acuerda 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 Toda la pasada Toda la pasada Parece Toda la pasada I can't trust nobody, throw my heart a shoddy Do you wanna feel me? I'm alone Driving my Ferrari, going to safari Do you wanna see me before I'm gone? I still wanna love you Do you broke my heart? I left too, yeah I was a feeling alone I needed to be my freedom, yeah I'm that kind of person who takes care of you Though you hurt me, though you hurt me I can't trust nobody, throw my heart a shoddy Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari, going to safari Do you wanna see me before I'm gone? I can't trust nobody, throw my heart a shoddy Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari, going to safari Do you wanna see me before I'm gone? I can't trust nobody, throw my heart a shoddy I can't trust nobody, throw my heart a shoddy I can't trust nobody, throw my heart a shoddy I can't trust nobody, throw my heart a shoddy I can't trust nobody, throw my heart a shoddy I can't trust nobody, throw my heart a shoddy I can't trust nobody, throw my heart a shoddy I can't trust nobody, throw my heart a shoddy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!